Hoy quiero decirte que te convertiste en algo especial y con tu cariño me lo dejé de cautivar Ay, con el tiempo se fueron dando las cosas y de mi mente no te podías sacar Me moría por un besito de tu boca por tenerte en mis brazos y mucho más Tú me dices que yo era lo más lindo, que me había convertido en tu adoración Que todo el tiempo querías estar conmigo, que no existía en el mundo nadie mejor No tienes idea de cuánto te quiero, no tienes idea de cuánto te adoro Tú no te imaginas lo que estoy sintiendo, estás en mi mente, mi alma y mi cuerpo Yo sé que tú me quieres y yo te quiero, yo sé que tú me adoras, que por ti muero Lo que los dos sentimos es tan sincero, tan puro como el aire, tan verdadero Que tú con mil locuras te enamoraste, que tú con mil detalles me ilusionaste Con tu forma de ser, tú me cautivarás, tu forma de tratar a mí es inigualable Ya no es lo mismo, ya hay que afrontar la dura realidad Aunque no queramos, no lo podemos ocultar Que somos de dos mundos diferentes Y por más que queramos hay que aceptar Que el mutuo sentimiento no es suficiente Y eso es lo que a mí me empieza a molestar Los malos comentarios de la gente Amargan un buen rato mis suspirar Y ya son muchos los inconvenientes Que no dejan nuestro amor progresar No puedo ocultar eso con una mano No puedo decirte que ya te he olvidado Todo lo contrario te sigo adorando Y por más que quieras no puedo evitarlo Yo sé que tú me quieres y yo te quiero Yo sé que tú me adoras, que por ti muero Lo que los dos sentimos es tan sincero Tan puro como el aire, tan verdadero Que tú con mil locuras te enamoraste Que tú con mil detalles me ilusionaste Con tu forma de ser, tú me conquistaste Tu forma de tratarme es inigualable Inigualable Que tú me besondere, tan olvides que tú me conquistaste Que tú me conquistaste Gracias.